Soñando con las cosas más bonitas Y vamos a la faro del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la lluvia resuena con sabor Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte, decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la cumbia resuena con sabor Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte A ver las fotos para gata Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me adoras, como te voy y nunca te podré olvidar Que triste aquel final que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Música Que triste aquel final que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Y hoy quieres volver, no sé para qué Música Esta es la historia de un hombre Esta es la historia de un hombre Que se quería que se quería matar Quería a su señora, pero ella lo echó a volar Quería a su señora, pero ella lo echó a volar Música 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 Esta es la historia de un hombre Que se quería que se quería que se quería matar Quería a su señora, pero ella lo echó a volar Quería a su señora, pero ella lo echó a volar ¿Qué será de ese muchacho? Señora no tiene más La buscó por todos lados Y no la pudo encontrar ¿Qué será de ese muchacho? Señora no tiene más La buscó por todos lados Y no la pudo encontrar Música Música ¿Qué será de ese muchacho? Señora no tiene más La buscó por todos lados Y no la pudo encontrar ¿Qué será de ese muchacho? Señora no tiene más La buscó por todos lados Y no la pudo encontrar Música Y no la pudo encontrar Música Hágale la rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Hasta nos hará sujar Baila este ritmo que la pura sabrosura Muévete mi negras que te acercan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa gracia con que mueves tus caderas Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso Como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover Y va a que Juana Baila como Juana la cubana Mientras bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Hágale la rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Hasta nos hará sujar Baila este ritmo que la pura sabrosura Muévete mi negras que te acercan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa gracia con que mueves tus caderas Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso Como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana la cubana Mientras bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Mira, mira, mira como se mueve Música Baila como Juana la cubana Música 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 Siempre te pregunté Mas yo no te escuché Aunque te vas Un momento quiero hablar Yo sé que no está bien Esta oportunidad Pero te necesito Y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez Mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final Me digas tú Que volverás Música 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 Siempre te pregunté Mas yo no te escuché Ahora que te vas Un momento quiero hablar Yo sé que no está bien Esta oportunidad Pero te necesito Y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez Si alguna vez Mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final Me digas tú Que volverás Música 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 Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez Si alguna vez Mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final Me digas tú Que volverás Me digas tú Que volverás Música Las calles Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Música Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Chiquilina bonita Chiquilina bonita Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Con la ilusión del amor Música Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Música Chiquilina bonita Son de primavera Chiquilina bonita Porque tú eres buena Porque tú eres buena Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Música Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Y poca Con la ilusión de un amor Y la ilusión de un amor Lo que te da Con la ilusión de un amor Y la ilusión de un amor Música Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente miro al frente, tu figura está ausente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me dejes por favor, no me niegues tu calor Como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete No me dejes por favor, no me niegues tu calor Como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete 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 Que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente miro al frente Tu figura está ausente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me dejes por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me dejes por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete 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 Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando 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 Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Mi vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás tu vanidad y tu orgullo Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mujer Porque mujer yo te convertí Porque yo como parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando 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 Bien lo sé Ha pasado el tiempo, no logré olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos esos momentos que vivimos juntos Se vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto que tuvo la culpa de no vernos más Quizás tú hayas ido, no sé, pues yo es culpa, me vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Ha pasado el tiempo, no logré olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos esos momentos que vivimos juntos Se vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto que tuvo la culpa de no vernos más Quizás tú hayas ido, no sé, pues yo es culpa, me vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto quién tomó la culpa de no vernos más Quizás tú hayas ido, o si fui yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Voy vagando por las calles tratando de olvidar A ese amor que un día me hizo ilusionar Pero toda semana la recuerdo más y más Y las noches se hacen largas en mi triste soledad Dime tú, dime tú, cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú, hoy la quiero más y más Dime tú, dime tú, cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú, hoy la quiero más y más Voy vagando por las calles tratando de olvidar A ese amor que un día me hizo ilusionar Pero todo es en vano, la recuerdo más y más Y las noches se hacen largas en mi triste soledad Dime tú, dime tú, cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú, hoy la quiero más y más Dime tú, dime tú, cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú, hoy la quiero más y más Dime tú, dime tú, cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú, dime tú, cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú, cómo hacer para olvidar Dime tú, dime tú, hoy la quiero más y más ¡Suscríbete al canal! Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de tu amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice de tanto mal Y si perdonas mi maldad La esperanza de volver De volver otra vez contigo Dios, eso, eso, eso me mantendrá vivo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Y si perdonas mi amor Y si perdonas esta vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro, mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Negra, cómo mueven las cadenas Al compás de esta cumbia Te mueves y te mueves sin parar Negra, cómo mueven las cadenas Al compás de esta cumbia Me mueves y te mueves sin parar ¡Ay, cómo te mueves sin parar! ¡Ay, cómo me mueves sin parar! ¡Ay, cómo me mueves sin parar! ¡Ay!